¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más, estamos transmitiendo en vivo desde el cuarto de sal. Y más. Y más, porque tenemos más para ofrecerle hoy un momento de diversión, de esparcimiento, hoy viernes cultural y social, porque tenemos a un personaje, ya que es, como se lo hemos anunciado a través de las redes, es un abogado por afición. Por necesidad más que nada, o sea que hay que tragar todos los días. Y un comediante por gusto. Así es, por gusto, por pasión. Alias El Chapa. Así es. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, aquí encantado de que me hayan invitado. Tuve que dejar el lavado un ratito y me viene aquí a cotorrear. Hoy es viernes. Hoy es viernes social. Creo que no, que creo definitivamente, no te vistieron hoy. No, 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 es que yo me lavo, soy la mujer empoderada, si me pongo al pedo, me avientan brillantina, y yo como buen gordo, abierto frijol colado. Pasar recíproco. Sí, recíproco, sí, sí, el juego en casa. Pues Sergio, hoy tenemos a Chapa, que nos va a venir a hacer una rutina, a contarnos su historia, cómo comenzó esto, si el derecho no le deja ya nada a los abogados. Que tiene que ir chueco hoy. Ah, somos un chingo, somos un chingo. Le van a hacer una piedra de como 50 abogados. Y todos cobran barato, entonces está cabrón. Entonces, como bien, somos pocos y pues somos de los tres más chingones en Cancún. Entonces, pues bueno, conviene más la comedia que la abogacía. Oye, cuéntanos, ¿cómo agarraste esta afición? ¿Cómo nació? Pues yo creo que desde chiquito uno dice pendejadas y luego ahí, este, pues la familia se ríe, dice, este chamaco algún día va a cobrar. Y bueno, se cumplió la profecía de mis tíos que dijeron, ojalá algún día este muchacho cobre por sus pendejadas. Y desde hace tres años, bueno, pues ya cobramos por la de Cielo. Y nos dedicamos a la comedia, específicamente al estando. Oye, ¿dónde te encuentran? Porque si haces eso, has hecho presentaciones. Sí, hacemos presentaciones. El próximo sábado 7 de diciembre a las 10 de la noche, me encontrarán junto a Andrew Honch y Cacique en el Casino Royal Jack. Vamos a reinaugurar la sala y tenemos un show que se llama ¿Y dónde está el aguinaldo? A propósito. ¿Y dónde está? A propósito. ¿Cuántos que le juegan al valiente y tienen que soportar un jefe que nunca está y que llega cinco minutos antes de checar tarjeta y quiere hacer juntas? Y por un aguinaldo y que se va rápido, se va rápido. Como las universidades nos dicen por aquí. Sí, sí, las universidades ahí tienen que estar explotados. Y ni un reconocimiento te dan, pero bueno. Sí, verdad, pobres. Son cosas, son cosas del oficio, ¿no? Oye, platicas un poco de la Liga de la Risa que me estabas platicando. Ah, sí, la Liga de la Risa es un colectivo nacional. Este, si me estás viendo la banda allá en Guadalajara, en Aguascalientes. Hace dos meses aproximadamente, tuve la oportunidad de representar a Cancún en un festival de comedia, un festival internacional de comedia organizado por Comediantes, Alan Saldaña. Y ahí surgió la idea de, bueno, pues formar un colectivo nacional de comedia y le bautizamos como la Liga de la Risa. Somos comediantes, no solamente estandoperos, comediantes, payasos para adultos, este, payasos que hacen show de despedida de soltera, este, y de soltera también. Están chicas, prepárense. Este, y bueno, mayormente están en Guadalajara, Aguascalientes, Ensenada, Ciudad de México, Monterrey, Oaxaca y pues yo aquí en Cancún. Oye, Chapa, hoy como que en Cancún hay escenarios o hay ese ambiente para que la gente diga, me voy a divertir un rato en vez de ir a la disco. Desafortunadamente, yo siempre digo que la comedia, específicamente el stand-up, tardó 10 años en llegar a Cancún, porque si estuviese llegado hace 10 años, había varios escenarios perfectos para hacer show. Desafortunadamente, pues la inseguridad, la delincuencia y otros factores que sabemos los que vivimos aquí en Cancún, pues ha permeado y han cerrado los lugares y son pocos los lugares que podemos ir a divertirnos. Para llorar, pues basta ver nuestro estado de cuenta, nuestras cuentas por pagar, pero para reír hay muy pocos lugares. Y afortunadamente estamos rescatando el Casino Royal Jack, nos está abriendo las puertas para presentarnos. Y bueno, a partir de la próxima semana, el Casino Royal Jack en Plaza de las Américas se convertirá en la nueva casa de comedia aquí en Cancún. ¿Cómo componen ese grupo? La Liga de la Risa somos aproximadamente 20 comediantes a nivel nacional. Les repito, Ensenada, Los Cabos, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Oaxaca, Cancún, somos la Liga de la Risa. Aquí en Cancún estoy yo y bueno, he invitado para este show a Cacique y Andrew Honch. Que Cacique es un compañero que viene de Ciudad de México, lleva dos años de cancúnense. Y bueno, Andrew Honch es un cancúnense milenial que dice que ya nació en un hospital y no nació en una choza como los primeros cancúnenses. Yo los invito a que vayan, el costo es de 300 pesos, pero se les va a devolver 150 en consumo de alimentos y bebidas. Y está súper muy, muy, muy recomendable el lugar. Muy bien, oye, ¿tú picaste piedra entonces en esto hace tiempo? Mira, yo comencé con esto del stand-up, con un curso de un colectivo, se llama Comedy Cancún, del cual yo pertenecí algunos meses. Pero por cuestiones de forma, si no de fondo, decidí yo abrir camino por mi cuenta. Y desde hace aproximadamente dos años estoy de manera independiente. Y tocando puerta en todos los lugares y afortunadamente pues no es presunción o demasiado ego, pero el talento es el que abre puertas. Todo el mundo llega, abrirme la puerta y decir tú quién eres, bueno pues mira, estos son mis videos, esto es lo que dice la prensa, esto es lo que dice las redes sociales, dame la oportunidad. Y afortunadamente siempre hemos, pues esa empatía con los restaurantes, desafortunadamente pues mantener un restaurante en Cancún es un poco difícil. Y algunos lugares pues han cerrado, nos hemos presentado también en el Teatro 8 de Octubre, en el Teatro de la Casa de la Cultura. Hemos llenado, hemos tenido shows máximo de capacidad. Ya tienes tus seguidores, tu club de fans, de admiradoras. Chapalíbers, al sí le llamo a los Chapalíbers, ya tengo mi club de fans, que están pendientes en las redes sociales de cuándo es el siguiente show, o me puedes venir a hacer una fiesta para comprarlos de mi esposo, o tengo el aniversario de mis papás, o viene una primera comunión, a todo me adapto. Oye, pues también tienes aquí un escenario en Cancún, Chanel Café. Sí, aquí vamos a estar la próxima semana, a partir de las 7 de la tarde, para que vengan a disfrutar un poquito, un buen café, un buen lugar y reírse, porque la verdad es que reír no cuesta nada. Así es. Oye, ¿y cuál es tu línea preferida? ¿La política, policiaca? ¿Qué te gusta más expresarte? Pues de todo, la verdad es que de todo, o sea, pues todo lo que veo aquí en Cancún. ¿Cómo se siente cómo pones en el agua? De todo, ¿eh? La verdad, de todo. De repente me callan y me dicen, no le puedo decir che espiritu al gobernador, y me dicen, ahí me vale madre, a mí no da ninguna pinche compensación. No sé si ustedes sí, si no, ya la cagué, pero señor gobernador, mi respeto es para usted. Pero eso causa risa. Bueno, pues sí, o sea, si al peje le dicen, este, cabecita de algodón, a cabeza de pañal, que al gobernador no le podamos ir che espiritu, pues por favor, hombre, que haya un poquito de apertura. Claro, totalmente de acuerdo en eso. Con nuestra ermelinda, este, que le gasta el dinero en el canzacónjo. Sí, que ahora ya quiere este también. Cuando le hubieran pagado al susto por hacer acá un chingón de 50 aniversarios, se le hubiera rifado. Con dos churritos de marihuana y ya con eso el susto hubiera estado contento y nos ganamos un buen logotipo. Pero no, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Claro. ¿Y eso da risa? Pues claro, o sea. Porque son cosas de la vida real. Son cosas de la vida real, cosas que pasan aquí, o sea, es más conocido el susto que cualquier director del ayuntamiento o un secretario de gobierno. Tiene su marca en toda la ciudad. Claro, a huevo, o sea, sí. ¿Y tú lo conoces? No, esto es como Batman, nunca he estado yo en el mismo cuarto. Nunca he conocido con la batiseñal. No he conocido con la batiseñal, sí. Pero pues imagínense que el susto se vente para presidente municipal. ¡Uy, no, por Dios! Si a Janice Nay lo conocía, imagínate y quedó como regidor, pues yo creo que el susto sí tiene chance, ¿no? Oye, bueno, desarrolla aquí una dinámica. Sí, ya lo sé, como de alguien que se andan picando, ya ves. Pues es que mira, son cosas cotidianas que te pasan, o sea, por ejemplo, cuando vas al cine, pues nunca falta la parejita de que estás onciando a ver qué película va a ver y que se le da miedo, o luego que no quieren el cierto combo en las palomitas porque anda mala del estómago, o trae sus cólicos mensuales, o está la señora gorda que adelante de ti empieza a gritar como si estaba en Cueto Dede, ¡cuidado, atrás! En mi caso yo la tenía al lado, era mi mamá, entonces sí, como que, o sea, son cosas que pasan, o sea, la casa, los hijos, el trabajo, el banco, vas al cajero y parecen que están en una máquina de casino y tardan un chingo, o sea, como que ya nada más dale enter, o no tienes dinero, ya llégale, o sea, son cosas que pasan en el día a día aquí en Cancún. Viene siendo un reflejo de la vida cotidiana. Claro, y además yo los platico y nunca falta, les dicen, a mí también me ha pasado. Las famosas cajas rápidas de los supermercados tienen de rápido solamente el nombre porque acá como tarda, o sea, o el que paga con vales de despensa y ahí se pone a contar, o sea, son cosas que nos pasan a todos. Pues muy bien, entonces, cuéntanos una, desarrolla una de dos minutos. Ponme un tema. Un tema, un tema. No nos hemos puesto de acuerdo, pero está actuado, ¿no? No, para nada. Así de chingatas hoy, a ver, ponme un tema. Un tema. Clásico. Seguridad. Seguridad. De seguridad. Seguridad. Mira, te puedo platicar, y esto sí es, yo creo que alguno de ustedes nos ha parado alguna vez en tránsito, en el alcoholímetro, y tienen una tecnología tan avanzada, no sé si es alemana, italiana, japonesa, que de repente te paran y te obviamente muy amablemente te dicen, muy buenas noches, echa el programa de alcoholometría, conduce sin alcohol, y de repente sacan esta herramienta tan maravillosa, y te dicen, a ver, súplele aquí. Y una vez, o sea, yo sí la verdad le dije, oficial, no he tomado, yo regularmente los sábados me levanto muy temprano para trabajar, y a veces los viernes tengo show, me duermo tarde, entonces, por ahí de las 7, 8 de la noche del sábado yo traigo los ojos rojos, pero no de borracho, o de marihuana, sino porque ya estoy cansado y ya quiero dormir, entonces obviamente me delata y piensan que sí he ingerido alcohol, y en cierta ocasión le digo, vengo del pozole, ya me voy a dormir. No le creyeron. No me creyeron, y o no sé si se les antojó el pozole, porque me dijo, a ver, súplele. Ah, de maciza, ¿verdad? Y empezó a convocar, vengan todos, hay pozole, y todos así, a ver, súplame a mí, súplame a mí. Porque no les llega la compensación, o sea, como que gastar en patrullas, o sea, pues tienen que gastar, entonces sí, la inseguridad está muy fuerte con esto del alcoholímetro. En ningún lado vas a encontrar esa tecnología más que en Cancún, ¿eh? Increíble, es para ahorrar, no hay recursos. Bueno, eso dicen, pero bueno. Muy bien, excelente. No hay recursos, Toni, que ahora el descuento del predial es una... Una bicoca. Una bicoca. Eso no existe, antes había del 25% de descuento. Y ahora resulta que el 15% todo diciembre, 10% todo enero, y febrero no va a haber descuentos, ¿eh? No, no, no. Y a las personas de tercera edad que tienen dos propiedades, en solo uno le van a hacer válido el descuento, el otro tiene que pagar tal cual. No, no, no. Así como dijo aquel, lo que diga mi dedito. Ahí está su predial, miren. ¿Cómo se va a tu partido? Pago, partido gordo. Imagínate. Póngate al pago. Venganse al pago. No, no, venganse al pago. ¿Y tú por qué vas a votar con Madre? No, yo voy por el pago. Doña Magaly, ¿es usted bienvenida? No, ya no, porque ya está delgada. Ya ves que esto, pero. Yo no dije quién, doña Magaly es una vecina mía que tengo allá en la 201, yo creo que ya se viene que está diciéndolo de que, vamos a hacer puchedo. Esa es otra, esa es otra Magaly, pero no. Sí, es otra Magaly. Ya hablaba Magaly Gutiérrez, no, sí, otra, otra. ¿A tu vecina? Sí, a mi vecina, a mi vecina. Es que me debo una tanda, así como que no se hagan, para que me pague. Entonces, afílense aquí al pago. Al pago, no, así lo vamos a sacar, digo. Si aquel hizo morena y jaló mucho, yo creo que no puedo hacer el pago. Estaría bien, ¿no? Estaría bien, sí, sí, sí. Yo voy a decir de tus fans. Imagínate, si hacemos una marcha así como las feminazis. Oye, ¿qué te pareció eso? Agarraríamos, por el lugar de tirar y todo. Mira unos tamales, agárrate los quibis, o sea. Que lo vale brillantina, así, frijol colado. Ahora, puto, ahí te vas, o sea, estaría bien, ¿no? Estaría padre, y aparte no había ninguna segregación, porque habría tanto hombres, como mujeres, o cualquier otro género. Bien, cualquier otro género. Sí, 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 porque de todo se vale. Mientras estés gordo, o sea, no importa lo que te metas al estómago. Aclaro, 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 porque cada quien es libre de satisfacerse como guste. De comerse lo que quiera, ¿no? Claro, lo que quiera y lo que le quepa, ¿no? Ok, ok, muy bien, perfecto. Suelo ser muy serio, ¿eh? Suelo ser muy serio. Sí, es muy serio. Cuando lo conocí llegó serio, dije, ¿qué te quieres? ¿Qué te chapa, ok? No, pues no me invitan, porque si te digo que... Sí, y le subes de tono de vez en cuando a tus... Sí, depende de lo que me pida la gente. Mira, por ejemplo, hace algunos meses, fui yo a misa en Semana Santa, y la verdad es que de repente, pues como ya me sé la liturgia y todo el sermón, pues de repente me pongo a filosofar, y entonces estaba yo pensando, cuando estaba hablando el cura sobre el Espíritu Santo, dije, ¿de qué tamaño habrá tenido el miembro la paloma para embarazar a María? O sea, imagínate la paloma así, o sea, dices, ¿qué onda, no? Te pones a pensar, o sea, a alguien se le ocurrió la Biblia, el Nuevo Testamento, dices, o sea, ¿de qué tamaño, no? Con razón José estaba encabronadísima cuando tenía que pagar los guarachos de Jesús, y pudiérselo al Espíritu Santo. Irreverente. Claro, claro. Al fin ya estoy descomulgado, no pasa nada. Ya hiciste la primera comunión. La tercera, la cuarta y la quinta, o sea... Eres de la cuarta transformación. No, 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 lo que diga mi dedito, no, yo, yo sí estudié y trabajo para no recibir becas. Pero por ahí escuché un chismecito que te echaste como ocho años en la universidad, ¿es cierto? No, no fueron ocho, fueron catorce. ¡Catorce! Eres de los porros. De hecho, no, no soy de los porros, ni tampoco de las perras. De las perras. No, 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 claro, claro. Lo que pasa es que en la Salle, yo soy egresado de la Universidad de la Salle de Cancún, me dijo que si yo tardaba más de diez años, cuando la universidad se extendiera, si conoce la universidad, en el inicio de donde está la caseta, está San Juan Bautista de la Salle. Bueno, en la Facultad de Derecho iba a haber una glorieta mía. Entonces, estamos esperando, claro, así a la perseverancia. Pues nos invitas a la inauguración. Pues espero que sigan cooperando porque hubo una, ¿cómo se llama? ¿Manifestación? No, hubo una colecta y nadie cooperó, ni madre. Entonces, pues bueno, va a tener que esperar un poquito más mi glorieta. Pero esperemos que llegue, no hay ningún problema. Pues vamos a mandar saludos a unos amigos que están aquí muertos de la risa. Este, sí, saludos. No, no los conozco, pero son, son este, el afiliado uno y dos del pago. ¿Ah, sí? Son los primeros. Son los primeros. Membresía de oro. Claro, son los constituyentes del pago. Perfecto. Les vamos a dar su canasta navideña, sí, son fundadores. Oiga, apúntense porque les puede tocar canastas. Este va a ser competencia con otros partidos que andan por ahí promocionándose. No, y mis despensas van a estar chingonas porque obviamente van a pensar en la gordura. ¿Qué mejor que un gordo para saber lo que le gusta un gordo, no? Oye, se siente que pesabas antes así como, como no, 90 kilos. No, pesaba 160 kilos. 160 kilos. ¿Y cuánto bajas? Muchos, muchos piensan, muchos piensan, sí, con la circuncisión bajé 20. Y de hecho, me hice estos tenis con el pellejo. Caminaba así. Sí, sí, no, sí. No, pesaba yo casi 160 kilos. Muchos piensan que me hice el bypass, pero no, no me hice el bypass. ¿Se base la boquita? Así la que dices tú. No, abrí un poquito más el... No, no es cierto. No, pues la pura dieta y todo. De hecho, muchas personas me dicen, mira, ponme un buen rival y vas a ver que no estoy operado. Porque sí, los que se operan ya no pueden comer mucho. No pueden comer mucho. Por la boca. Ok. Pues, oye, ¿vamos a organizar algo? Sí, hagamos una tanda. Deposítenme mil pesos. A ver si es algo de pobre de aquí a diciembre. Ahorita les paso mi número de cuenta. Amigos, aquí en el cuarto de Salimás está Chapa, que, bueno, va a venir a realizar algunas rutinas, así que no se lo pierda. Les vamos a avisar por tus redes y por nuestras redes para que te vengan a ver. Se disfruten, se rían. Pasen un grato agradable y la verdad es que se van a reír. Se desestresen a la manera de Chapa. ¿Por qué el Chapa? El Chapa, porque mi segundo apellido, mi apellido materno es Chapa, y aquí en Cancún el único Chapa que conoce la gente soy yo. Ah, solo es por tu apellido. Sí, por mis huevos. Me dijeron, ¿cómo te presentamos? Pues el Chapa. Y ahí se quedó. El Chapa, allá en... Yo soy de Tampico, Tamaulipas. Saludos a todos los fabricantes de bolsas negras, allá los del Che y todos ellos. Este... Yo soy de Tamaulipas y yo tengo 27 años viviendo aquí en Cancún. Allá en el norte, el Chapa es como un pecho, un canul, un nec, aquí en Yucatán. ¿Un común? Sí, muy común, pero aquí, pues, soy el único que existe en la península. Entonces, para todo, pues, el Chapa. El licenciado Chapa en la mañana y el Chapa comediante en la noche. Pues ahí se venga en la noche para que lo venga a ver, se divierta, se ría de todas sus ocurrencias y no sea blanco de alguna burla de él. Saquen sus conclusiones y vengan aquí a reírse, porque como yo siempre lo digo, risas garantizadas, solo les devuelvo su mal humor. Excelente, pues ahí está, ¿qué más? Venga y se divierte, ¿qué más quiere? Y además va a ser de agorrita a café. Mejor todavía. Mejor todavía. ¿Y qué tal tu café? Todavía, muy rico, ¿eh? Yo te lo preparé. Sí, muy rico. Y aparte de gorra. Así que disfrute, venga, le vamos a estar informando. Y el horario. A la semana, la noche, la próxima viernes, aquí en Cancún Channel Café. A la vez, a la vez, a la vez. A la vez, sigan las redes sociales de Chapo y de Cancún Channel para que estén aquí presentes y yo los espero en el Casino Royal Jack en el Teatro el próximo sábado 7 de diciembre a las 10 de la noche en Y Dónde Está el Aguinaldo. Y Dónde Está el Aguinaldo, ay por Dios, que llegue. Todo el mundo pregunte, ¿dónde está el Aguinaldo, no? Excelente, excelente tema. Sobre todo lo de Copa y Electra. Bueno, pues muy bien. Pues excelente, un rato de humor, un rato diferente a nuestros anteriores programas, pero sobre todo llevarles un poco de buen humor los fines de semana. Sí, para que se rían, para que se rían, se distresen un poco, se olviden un poquito de los chamacos, del marido, sobre todo las mujeres se van a divertir bastante. Y bueno, pues sigan mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como el Chapa Stand-Up Comedy. Se van a divertir con el material. Pues ya lo sabe, nos vemos el próximo viernes en el Cuarto de Sal con más. Aquí con Chapa se va a divertir, venga a Cancún Chanel Café y pase un momento agradable. Les vamos a estar informando para que compre su boletito, su aportación. Sí, que venga, su aportación. Su aportación es de voluntaria. Si no traigan plástico, aquí tenemos una maquinita, sí, pasamos, no es problema. Y si hay, ¿eh? Y si hay. Ah, sí, sí. Excelente amigo con nosotros. No importa. Nos vemos el próximo lunes 2 de diciembre. Hasta la próxima, muchas gracias, Chapa. No, gracias por la invitación. Estén muy bien, buen fin de semana. Buen fin de semana.